¡Largaron el premio Ancola! Segundo turno. Asume el comando por el lado exterior de la pista. El 9, Gerd Rimout, gana terreno por el lado interior. El 4, Chocolate en rama, viene ganando posiciones por el lado exterior de la pista. El 8, Affleck, en la cuarta posición queda el 6, Tropicano. Más atrás se viene desempeñando por dentro del 3, Terrific Band. Los competidores van a pasar por los 700 metros con lucha en la delantera. El 8, Affleck, el 9, Gerd Rimout, cabeza a cabeza por el lado interior de la pista. Queda el 4, Chocolate en rama, recta final. 550 metros para el disco, el 9, Gerd Rimout, en la vanguardia. Estira ventaja sobre el 8, Affleck, que se resiste y va en búsqueda del puntero. Abierto, viene descontando el 4, Chocolate en rama. Más abierto en línea, el 5, Perfect Score con el 6, Tropicano. Faltando 200 metros para el disco, 9, Gerd Rimout. Mantiene cuerpo y medio de ventaja sobre el 5, Perfect Score, que viene abierto. 100 metros finales. Va a haber lucha la vanguardia por dentro del 9, Gerd Rimout. Abierto el 5, Perfect Score. Pocos metros para el disco. Sigue la lucha entre el 9, Gerd Rimout y el 5, Perfect Score. Y cruzaron el disco.